Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Junior se fue del Barcelona hace dos años para fichar por el PSG. Su objetivo era ser balón de oro y sobre todo ganar más dinero. Y al final se quedó solo con la pasta, perdiendo lo más importante, la felicidad y las ganas de jugar al fútbol. Desde que puso el pie en París se le han torcido las cosas. Lesiones, problemas con algunos compañeros, etc. Y en su segunda temporada en el club parisino más de lo mismo. La realidad es que Neymar siempre ha echado de menos al club blaugrana y a la vida en Barcelona. Y sobre todo a sus amigos y hermanos Messi y Suárez. Pero todo indica ahora que la pesadilla de Neymar ha llegado a su fin. Fuentes parisinas dan prácticamente por cerrado su fichaje por el Barça. Y no solamente eso, sino revelan los nombres de los jugadores blaugranas que entrarían en el Terueque. Se trata de Ousmane Dembélé y Ibar Rakitic. Y según afirman las mismas fuentes, Neymar será nuevo jugador del Barcelona a finales de este mes o a principios de agosto. La operación se cerrará alrededor de 100 millones de euros más Dembélé y Rakitic. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.